Para más videos sobre la estrategia de People's Dispatch, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estamos a la expectativa de esta nueva elección que creo que serán las más importantes de este siglo. Y bueno, ya que usted dijo eso, me gustaría saber qué es el panorama hoy en El Salvador, por qué esas elecciones son tan importantes y qué nos puede contar como el último año que todos hemos vivido lo que es la pandemia, pero sabemos que en El Salvador hay una situación agravada de desigualdad, de extrema pobreza, de desempleo, de aumento de violencia. Entonces, ¿cómo ha sido ese último año? ¿Cómo ha sido la gestión, digamos, de Nayib Bukele en todo eso? No hay duda que El Salvador ha sido afectada por esta pandemia global y que hemos tenido, además de las implicaciones negativas y las pruebas hacia el sistema de salud salvadoreño, una crisis económica que se ha venido profundizando en El Salvador, más allá del impacto global, ya que el gobierno ha tenido algunas medidas que no necesariamente han venido a impactar positivamente el país, a pesar de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, de un monto histórico en deuda pública, estos fondos no han sido invertidos en El Salvador, sino que han sido llevados a otros países, como es el caso de México, y se han comprado, según investigaciones periodísticas, alimentos a empresas mexicanas fantasmas, a un sobreprecio, y que estos productos, además, pudieron perfectamente haberse adquirido en El Salvador para incentivar la producción salvadoreña, pero no fue esa la política del gobierno. Así que hemos sido afectados por la pandemia del COVID-19, hemos sido afectados por la crisis global, pero sobre todo por el mal manejo del gobierno, pero hay otro elemento que, sin lugar a dudas, es un punto diferenciador en cuanto a El Salvador con el resto de, al menos, el continente americano. Y es que el actual gobierno, que está siendo liderado por el señor Nayib Bukele, ha aprovechado esta crisis para aumentar sus políticas autoritarias, que ya habían iniciado incluso antes de la pandemia, pero que, producto de esta emergencia nacional, se ha visto que han incrementado las violaciones a derechos humanos y el quebrantamiento al Estado de derechos humanos y el quebrantamiento al Estado de Derecho y desobediencia prácticamente incluso a la Constitución. Así que hemos vivido un retroceso en materia de la institucionalidad democrática, un retroceso en materia de Estado de Derecho, un retroceso en materia de derechos humanos, y hemos visto que incluso el presidente de la República ha estado negando o tratando de hacer creer que la guerra civil que vivió El Salvador durante la década de 1980 y el acuerdo de paz producto de ese conflicto, que lo conquistó que se crearan nuevas instituciones, en una nueva democracia en El Salvador y que cesara el conflicto armado, los calificó de una farsa. Y hemos visto con preocupación que han duplicado el presupuesto en Fuerza Armada, a pesar de que nuestra Constitución delimita muy bien las funciones de la Fuerza Armada para cuidar el territorio nacional y la soberanía nacional y está utilizando de manera política a esta Fuerza Armada y de igual manera a la Policía Nacional Civil y las ha puesto al servicio de su partido político Nuevas Ideas y han dejado de estar al servicio de la población. Ese es un panorama general de lo que está sucediendo en El Salvador, impactados por la pandemia, impactados por la crisis económica, pero también hemos tenido un retroceso en materia democrática y hemos sido impactados en materia del autoritarismo. Claro, es un panorama bastante complejo. Y en ese sentido, quería saber, bueno, usted es candidato por la Asamblea Legislativa, hay una nueva, digamos, generación de miembros y miembras del Frente Parabundo Martí para la Liberación que están apostando a entrar a esos espacios institucionales para recuperar, digamos, una política progresista para la población, para el servicio de la población. Entonces, quería saber, bueno, cuáles son las cosas prioritarias para usted en la Asamblea y cuál es la propuesta, digamos, desde el FMLN en ese momento histórico y cómo quieren recuperar el trayecto del país y salir de esa crisis que usted estaba describiendo. Bueno, en el FMLN vemos una nueva generación de militantes que estamos dispuestos a dar la lucha en contra del autoritarismo y de esta dictadura que se pretende implementar en El Salvador. Otro punto que creo que se puede destacar, que se me olvidó comentar al principio, es que dentro de toda esta crisis, cuando los salvadoreños están preocupados por su salud y por su economía, el gobierno está discutiendo entre ellos una reforma a la Constitución que pretende alargar el periodo presidencial para que el señor Bukele permanezca más tiempo de lo que permite la Constitución, es decir, cinco años dentro del Ejecutivo. Así que son vicios claros de una dictadura y nosotros como nueva generación de militantes en el FMLN estamos dispuestos a luchar en contra de esa dictadura porque tenemos conciencia de la esperanza que representa para la población en el FMLN en vista de que somos la única fuerza que de una acumulación de luchas del pueblo en la década de 1980 combatió una dictadura militar y la derrotó forzando unos acuerdos de paz en los que se le dio vida a nuestra joven democracia y que ahora estamos nuevamente bajo una amenaza en la que por el momento no se está viendo la crudeza de aquel entonces, pero es claro que la Fuerza Armada se está fortaleciendo se está comprando lealtades dentro de la Fuerza Armada para implementar nuevamente acá en El Salvador una dictadura. De hecho, uno de los métodos que tenían los dictadores militares en El Salvador para quedarse en el poder era reformar la Constitución, aunque fuera exactamente la misma, el mismo texto pero alargando su periodo presidencial. Es el mismo método que está tratando de implementar Bukele en El Salvador. Y hemos tenido muestras muy claras de lo que pretende hacer no solamente por la reforma de la Constitución, sino que hemos visto el asalto el 9 de febrero pasado por parte de Nayib Bukele, junto con la Fuerza Armada, el asalto por la fuerza a la Asamblea Legislativa en la que usurpó por un momento la silla del presidente del órgano legislativo y en la que por algún momento ocupó tanto la silla del presidente del Ejecutivo como la silla del presidente del Legislativo en un claro golpe de Estado no es un golpe de Estado clásico, pero definitivamente quebrantó el Estado de Derecho y nuestra Constitución. Entonces, estamos llamados a defender la democracia que es una de las conquistas del FMLN y si bien somos una nueva generación estamos claros que nuestra historia como partido, como movimiento, fuerza política de izquierda a nosotros nos pone en una posición en la que estamos llamados a derrotar nuevamente a una dictadura en El Salvador. Así que principalmente ese es el compromiso luchar por la democracia, luchar por la defensa de las instituciones democráticas en El Salvador y luchar por el cumplimiento del Estado de Derecho. Pero por supuesto, el país necesita además ir avanzando en cambios sociales que son necesarios indistintamente a esta época de autoritarismo que estamos viviendo. Y para ello también tenemos propuestas. Hemos presentado como grupo parlamentario del FMLN una plataforma legislativa, pero cada diputado tiene además sus prioridades acorde a la experiencia que ha desarrollado cada candidato. En mi caso yo tengo cinco prioridades. En este nuevo contexto, en esta nueva legislatura, el principal reto es cuidar la democracia, luchar contra el autoritarismo y defender las instituciones que se han creado y que ha implicado además que El Salvador tenga una grave crisis en cuanto a las finanzas públicas, ya que el gobierno ha estado incumpliendo una ley de responsabilidad fiscal y hemos tenido un alto endeudamiento público, cero transparencia y esto ha implicado que ya organismos como el FMI esté hablando y hay algunos acuerdos que el gobierno pretende aplicar después de las elecciones que tenemos este 28 de febrero, acuerdos que implican un ajuste fiscal de tres puntos porcentuales del PIB y se prevén despidos masivos, recorte del gasto social y aumento de impuestos indirectos como es el caso del IVA que viene a afectar a los más pobres. Así que tenemos que estar como nueva legislatura muy pendientes de ese tipo de situaciones. Claro que sí. Y para ir como cerrando, otro punto que quería tocar son los ataques recientes que ha recibido FMLN de personas desconocidas, no sé qué se ha podido revelar sobre las personas que atacaron, pero fallecieron en los ataques de odio tres personas del partido. Entonces quería que contextualizaras esos ataques porque FMLN ha hecho declaraciones diciendo que ha sido por un clima de odio que ha promovido, que ha aumentado bajo el régimen de Nayib Bukele. Entonces, si pudieras hablar un poco de eso. Sí. Lamentablemente, acompañado con las políticas autoritarias, el gobierno ha estado desde el primer momento en el que accedió a la silla presidencial, el señor Nayib Bukele, ha estado desde las plataformas de comunicación a la cual él tiene acceso, incitando al odio, atacando a todo que exprese una opinión crítica hacia el gobierno. Y estamos hablando no solamente de opositores en cuanto a partidos políticos. Hemos visto un ataque, un discurso de odio en contra también de la academia, en contra de periodistas, en contra de la iglesia incluso. Y esto, lamentablemente, ha venido aumentando por parte del señor Bukele, haciendo cadenas nacionales para sugerir, matar a sus oponentes políticos, que él lo hiciera, si tuviera la posibilidad. Ha dicho que quisiera darles fuego con esas palabras a sus oponentes. Y pues, lamentablemente, estos discursos de odio han permeado en las personas fanáticas que lo siguen a él. Y hemos visto cómo hace un mes policías que están destacados de una división de la Policía Nacional Civil que se dedican al resguardo de personalidades importantes que estaban al servicio del ministro de Salud, estos guardaespaldas, que además se comprobó que son miembros del Partido Nuevas Ideas y posteriormente se comprobó que son miembros de la pandilla llamada Mara Salvatrucha XIII, asesinaron a dos militantes de nuestro partido por el simple hecho de estar ejerciendo un derecho político, por vestir colores políticos y es algo que nosotros creíamos que ya habíamos superado como país. Asesinaron a dos personas humildes, desarmadas y esto, sin lugar a dudas, fue un llamado muy fuerte que incluso generó críticas de la comunidad internacional hacia este gobierno para que el presidente cese, en primer lugar, los ataques de odio, los discursos de odio y que él haga un llamado de paz. Pero lo que vimos es que el presidente, al contrario de cumplir con esa obligación que está en la Constitución, además, que es una de sus responsabilidades, luchar por la armonía social, él no expresó solidaridad hacia las familias de las víctimas y es más, sugirió un autoatentado por parte del FMLN y cuando fueron desarrollándose las investigaciones y quedó claro de que eran miembros de la Policía Nacional Civil, o sea, miembros de la seguridad del Estado, miembros de su partido Nuevas Ideas y además miembros de pandillas, él fue cambiando las versiones de lo que había sucedido y trató de manipular la opinión pública dando elementos falsos sobre lo ocurrido en ese hecho lamentable. Casualmente, ese ataque se dio en la víspera de la conmemoración del 9 de febrero, que es del año pasado, que es la conmemoración del asalto a la Asamblea Legislativa y entonces vemos que esa fue una señal clara y que un año después tenemos crímenes por odio, crímenes por razones políticas y que definitivamente debemos cesar ya esa política que no estamos avanzando en el país, no solamente en materia social, económicamente también, la pobreza regresó a niveles del 2008. Nosotros como país habíamos logrado reducir la pobreza considerablemente, regresó la pobreza a niveles de 2008. Y bueno, la desigualdad ha venido aumentando también y la verdad es que se han perdido miles de empleos, se han cerrado miles de empresas, pero también se está causando una división profunda en la sociedad salvadoreña. Y creo que esta elección que tenemos no solamente es una disputa entre los candidatos que están de acuerdo con la democracia y el Estado de Derecho versus los que están de acuerdo con una dictadura y el autoritarismo, sino también una elección entre la paz y versus el odio. Creo que tenemos una oportunidad muy grande en El Salvador de reflexionar y no dar el poder absoluto a una sola persona que ya demostró sus intenciones de perpetuarse en el poder, de quebrantar el Estado de Derecho, utilizar la Fuerza Armada para sus intereses mesiánicos y que debemos lograr un equilibrio en la Asamblea Legislativa para cuidar nuestra democracia que tantas vidas le ha costado a El Salvador. Y para ello, el FMLN se ha mostrado firme y se ha mostrado coherente con su historia y estoy claro que indistintamente de la aritmética o las correlaciones producto de la elección, el FMLN será el principal garante de esa democracia que tanto nos costó a El Salvador. Bueno, sin lugar a dudas, estaremos muy atentos y atentas a las elecciones de ese domingo. Muchísimas gracias por su tiempo y pues estaremos ahí. Gracias nuevamente por la oportunidad y definitivamente esta elección es muy importante en El Salvador porque nunca habíamos tenido un retroceso tan palpable en materia económica y en materia democrática desde los acuerdos de paz. La elección más importante del siglo pasado fue en 1994 cuando fue la primera elección después de los acuerdos de paz. Pero ahora hay una intención clara de regresar a esa dictadura. Así que estamos también nosotros abiertos a la observación que pueda haber por medios internacionales y toda la comunidad internacional porque es mucho lo que se está jugando en El Salvador. Así que gracias por la oportunidad. Gracias.